Al momento de grabar este video, las acciones de Unilever caen más de un 5%. A continuación explicaré por qué desde el punto de vista fundamental, pero también desde el punto de vista gráfico y técnico. Este retroceso que es profundo en Unilever, porque probablemente es una oportunidad y creo que será un video bien interesante. Así que comenzamos. En el conference call a través del cual se explicaron los resultados del segundo trimestre, la dirección de Unilever comentaba que la inflación tendría un impacto significativo sobre sus márgenes y en específico dijeron lo siguiente. Como se puede apreciar, por ejemplo, en el portal de Investing.com, Aunque Unilever superó este jueves las expectativas respecto del crecimiento de sus ventas para el segundo trimestre, ayudó a este crecimiento específicamente por la subida de los precios y por las elevadas ventas de sus productos de helados y tés. Pero al mismo tiempo advirtió que el aumento de los costes de las materias primas, ocasionado por la inflación, reduciría su margen operativo para todo el año. Esta advertencia hizo que las acciones durante el jueves retrocedieran en el índice FTSE más de un 5%, convirtiéndose en el valor más perdedor de este índice durante las operaciones del jueves en la mañana. Las ventas subyacentes del fabricante del jabón Doop y de la mayonesa Hellmann's, entre otros, aumentaron más de un 5% en el trimestre finalizado el 30 de junio, por encima del 4,8% que preveían los analistas, y esto según un consenso suministrado por la propia empresa. Las ventas semestrales aumentaron un 5,4%, por encima de la previsión del 5,3% impulsadas por el crecimiento del 8,1%, tanto en su división de alimentos como en la de refrescos. Y esto a medida que las restricciones por coronavirus han comenzado a suavizarse en muchos mercados. Y en este sentido ha comentado la empresa, creemos que las perspectivas para todo el año se situarán en un rango de crecimiento de entre el 3 y el 5%, centrándonos principalmente en el crecimiento competitivo, esto lo dijo el director financiero de Unilever en la Conference Cold. La empresa también comentó que ahora espera que los márgenes operativos recurrentes de todo el año se mantengan planos, es decir, que se estanquen, en comparación con el ligero aumento del año anterior, advirtiendo de más inflación incremental de la que vimos durante el primer trimestre. El grupo también ha dicho que había completado la revisión de su negocio de té y prevé para la filial una salida a bolsa, una venta o una asociación con otra empresa antes de que finalice octubre del año 2021. Es decir, ellos prevén un spin-off en su filial de producción de té. Por lo dicho anteriormente, para la dirección de Unilever, la inflación va a ser una constante durante lo que resta del año e incluso va a ser creciente. Sin embargo, lo que yo tengo que decir en este sentido es que este tipo de compañías, aunque tienen una gran exposición a materias primas, que son los insumos que utilizan para muchos de sus productos, este tipo de compañías poseen múltiples mecanismos para proteger sus márgenes del impacto en la subida de precios que pueden tener estas materias primas. A mí no me cabe duda que Unilever tiene muchos contratos de futuros para adquirir estas materias primas durante los próximos meses o trimestres a precios que ya están completamente planificados y que están incluidos dentro de su presupuesto operativo para el resto del año. Lo que ellos quieren es enfriar las expectativas para después no incurrir en sorpresas negativas, impacte de manera significativa en los precios. Esto, por ejemplo, le ocurrió a la compañía de software alemana SAP el año pasado, que cayó de 130 euros por acción hasta 90 euros por acción porque ellos enfriaron las expectativas. Pero ahora mismo estas acciones vuelven a cotizar por arriba de los 120 euros por acción. Pero esto de la inflación y su impacto en las materias primas que utilizan en la producción, sobre todo en estas compañías dedicadas al consumo masivo. Esto ha ocurrido con otras empresas como Coca-Cola durante periodos inflacionarios. Coca-Cola ha tenido muchos trimestres en los que la subida en el precio del azúcar afectaría previsiblemente sus márgenes. Esto provoca la caída en los precios, pero al final todo se soluciona y ellos tienen los mecanismos de ajustes necesarios para que su rendimiento operativo no se vea perjudicado y las acciones de Coca-Cola vuelven a su línea ascendente. Y eso es lo que voy a analizar a continuación desde el punto de vista gráfico. Este video está fantástico, pero antes de continuar, si Unilever es de aquellas compañías que podemos denominar de gran calidad fundamental, pero es que también encajan dentro del grupo de compañías que se pueden denominar como Dividend Growth. Si a ti te interesa, tal como me interesa a mí y tal como lo hago yo, aprender a invertir en acciones de dividendo creciente, porque entiendes que invertir en activos que incrementan de manera constante el flujo de efectivo a través del cual remuneran a los accionistas. Si crees que esta es una estrategia válida de inversión, te sugiero realizar nuestro seminario de inversión en dividendos crecientes. No explicamos teorías, solamente explicamos desde el punto de vista práctico cómo identificar este tipo de valores y cómo enfocarnos en aquellas compañías que apoyadas en grandes fundamentales, constantemente crecen de manera rápida los dividendos, algo que nos favorece. Si te interesa este tipo de enfoque, aquí debajo te dejo un link con los detalles. Seminario de inversión en dividendos crecientes o Dividend Growth. Como lo acabo de decir, este retroceso en el precio de Unilever probablemente es una oportunidad, porque probablemente desde el punto de vista fundamental y operacional, ellos tienen los mecanismos para que este tipo de situaciones no les afecte de manera duradera y de manera grave. Lo que yo creo, y es sencillamente mi opinión, que es producto, por supuesto, de mi experiencia, es que Unilever nos ofrecerá un movimiento como el que voy a dibujar a continuación. Este retroceso es muy profundo y lo que yo creo es que es oportunidad de compra, porque a continuación creo, creo que los precios volverán a repuntar, no digo que sea mañana ni pasado mañana, pero creo que los precios volverán a repuntar y que estos precios retomarán esta tendencia alcista que nos estaban ofreciendo. Creo que esto que estamos observando el día de hoy, que es una caída próxima o incluso en este momento superior al 6%, creo que esta caída es una volatilidad. Y como en muchas ocasiones lo he comentado, estas volatilidades tienden a regresar hacia el promedio. Es por esto que creo que esto es una oportunidad. Retrocede para a continuación, cuando todo esto se despeje y se normalice, para a continuación retomar este movimiento alcista. Este retroceso en los precios creo que es una oportunidad por lo que acabo de comentar. Recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Yo sé que lo he dicho muchísimas veces, pero desde mi punto de vista, la cuenta de Instagram de invertir aprendiendo es la mejor. No es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la número 40. Es la mejor cuenta de Instagram que en el mundo de habla hispana tiene como temática el trading y las inversiones. Y es la mejor sencillamente por la gran calidad de contenido que allí publicamos, que tiene el enfoque de aprender y de profundizar en aquel tipo de conocimiento que a todos nos puede mejorar la calidad de nuestras decisiones. Ya lo sabes, Instagram arroba invertir aprendiendo y por allí vienen muchas sorpresas. Así que no te lo pierdas. Esta es otra manera de ver lo que acabo de explicar sobre el gráfico de Unilever. Desde mi punto de vista y lógicamente esto es solo mi opinión, supongamos que este es el gráfico de Unilever. Y lo que están haciendo los precios en este momento o lo que estaban haciendo hasta el día de hoy es ofrecernos un movimiento alcista. Después de el conference call ofrecido por Unilever explicando sus resultados y sus expectativas sobre el futuro, ellos dijeron que la inflación tendría un impacto significativo sobre sus márgenes. Y esto es lo que ha ocasionado una caída en los precios superior en este momento incluso al 6%. Desde mi punto de vista esto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando el aire, cuando el polvo se asiente, cuando esto realmente no se convierte en un problema demasiado grave, seguramente los precios retomarán la tendencia alcista y darán continuidad al movimiento que hasta el día de hoy Unilever nos estaba ofreciendo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esto es mi opinión, para mí este retroceso en los precios es una oportunidad para entrar en la tendencia de Unilever. Es un análisis gráfico muy sencillo, pero que es aplicable a este tipo de circunstancias y en todo tipo de activos y de acciones, pero que sobre todo, por lo menos a mí, me ha generado muy buenos resultados cuando estamos hablando de acciones de alta calidad. Sobre todo, y aprovecho para recomendarles, si tú quieres profundizar en el conocimiento y en el análisis de activos de gran calidad fundamental, sobre todo cuando cotizan con descuento en el precio, no puedo dejar de sugerirte que realices nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor, a través del cual específicamente lo que intentamos explicar es, primero, cómo identificar los negocios de gran calidad fundamental, esto se hace con análisis fundamental, obviamente, y con el marco conceptual del Value Investing, y a continuación, aprender a determinar cuándo cotizan con descuento, para lo cual nos podemos apoyar con el análisis gráfico y con el análisis técnico, si esto suena interesante para ti, aquí debajo te dejo un link con los detalles. Antes de continuar, recuerden que todo este material es educativo y que estos videos no se deben asumir como consejos de inversión o como sugerencias de inversión, y que cada uno de nosotros debe tomar este tipo de decisiones según nuestro propio perfil de riesgo y atendiendo a nuestro propio análisis. De hecho, al momento de terminar de grabar este video, pues me he decidido a comprar algunas acciones de Unilever, entonces vamos a proceder. Unilever, estas son las acciones, estas son las que cotizan en Holanda, y estas de aquí son las acciones que cotizan en Londres, en la London Stock Exchange. Las de Londres me ofrecen la mayor caída, las de Holanda cotizan en euros y las de Londres cotizan en libras esterlinas, y a ver qué tanto dinero en efectivo tenemos ahora mismo, sobre todo en libras esterlinas. En libras esterlinas tenemos apenas 410 libras esterlinas, 34 mil dólares, 607 euros. Necesito más efectivo para invertir en libras. Observen lo que a mí me gusta de Unilever, observen por favor, esto es un muy buen dividendo, un dividendo del 3,43%, es buen dividendo. Tenemos 400 libras, entonces necesito es 2,600 libras esterlinas. Estoy haciendo la conversión para poder tener dinero para la transacción, ¿vale? Y ya tenemos 3,000 libras esterlinas, ahora otra vez ULVR, Unilever en London Stock Chains, Stock, y ahora vamos a comprarnos el equivalente a 3,000 libras esterlinas. Vamos a colocarle aquí precio límite, modificar orden. Creo que ya la esterlinas. Su orden ha sido procesada. Volvemos aquí a portafolio, posiciones, creo que debe estar hacia el final. vuelve, aquí está, precio de 4,080, 73 acciones. ¿Vale? Ahí ya las tenemos, ya tenemos las acciones de Unilever. Ahora sí, me despido, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Si este tipo de videos les gusta, por favor, déjenos un gran pulgar arriba. De esta manera pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube y todo este contenido lo podrán disfrutar muchísimas más personas porque queremos crecer esta comunidad y queremos impactar a más gente. También, si no te has suscrito, por favor, suscríbete y comparte este contenido en tus redes sociales. Antes de despedirme, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos gratuitos y privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado, así que aquí debajo te dejo un link para que lo solicites y te lo enviaremos a tu correo electrónico. Les pido, muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.